Se nota que la oposición está totalmente desesperada, ya no sabe qué argumentos más va a utilizar. Y lo dijo precisamente el presidente, esta campaña de la negatividad está emprendiendo un perrito y el zorro. Qué lástima, decimos nosotros, que se ofenda de esa manera a la gente, pero también se vulnera los derechos de los animales. Nosotros creemos que analistas que están ahora, pues, junto a la derecha, creemos que no le hace nada bien a la población. Mucho más cuando la confunde, mucho más cuando utiliza los propios animales vulnerando sus derechos.